Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto llamó a acelerar la aplicación de políticas en materias de seguridad y justicia, como la creación del mando único estatal, la aplicación del sistema de justicia penal y la modernización del sistema penitenciario. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, confirmó que más de 3.300 maestros serán dados de baja a partir de este martes por no haber presentado la evaluación de desempeño docente. Texas jugará un papel clave en las primarias del supermartes por el mayor número de delegados a las convenciones presidenciales de entre 12 estados de la Unión Americana, en donde habrá elecciones republicanas y los 14 con votaciones demócratas. El director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, aseguró que se utilizarán al máximo los instrumentos que permite la reforma energética para atraer inversiones y enfrentar el contexto internacional actual. Con apenas 28 años de edad, la concertista hongkonesa Elim Chan será la directora huésped de la Orquesta del Teatro Marinsky, una de las agrupaciones rusas con mayor tradición y prestigio, que tocará por primera vez en México del 1 al 4 de marzo, en el Palacio de Bellas Artes y Auditorio Nacional en la Ciudad de México. La cantante británica Adele inició en la ciudad norirlandesa de Belfast la gira mundial para promover su tercer álbum, titulado 25, que incluirá más de 100 conciertos en Europa y Norteamérica, con localidades totalmente agotadas. México y Cuba firmaron el 29 de febrero un acuerdo de colaboración en materia de deportes para 2016, que consiste en que vendrán al país 46 entrenadores a trabajar para impulsar esta actividad desde las escuelas.